Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy les mostraré cómo hacer sus propios cascos de Venom y Carnage We are Venom Vaya que hace calor, vamos con la intro Hola hermanitos y hermanitas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, yo estoy muy feliz de estar aquí con ustedes Este va a ser el primero de dos videos en el que voy a mostrar cómo hacer todo el traje completo de Venom y de Carnage completo Así para que ustedes lo hagan desde sus casas y aprendan a hacer este tipo de trajes También van a poder ver el detrás de cámaras del video de Changovision Venom vs. Carnage en el canal de mi amigo Mike Murcia Así que si no se han suscrito a su canal, suscríbanse también Les recuerdo también seguirme en Instagram y suscribirse a este canal Porque queremos llegar a 100 mil suscriptores antes de que termine el año Y vamos a hacer algo bien chingón, se los prometo, así que suscríbanse Y bueno, para comenzar con los cascos de Venom y de Carnage Lo primero que necesitamos es juntar los materiales necesarios Los materiales que vamos a utilizar son bastante simples de encontrar Y sé que los pueden buscar en su ciudad, en donde estén los van a encontrar Primero necesitamos foam de 6 milímetros, es como el foamy normal Pero este es de 6 milímetros, es un poco más grueso, es para la estructura Y entre más duro esté, mucho mejor, nos va a servir mucho más También usaremos pasta de foamy moldeable, ya sea blanca o negra, del color que ustedes quieran Para formar los dientes de Venom y de Carnage Este foamy ustedes lo pueden hacer como quieran, lo pueden moldear, lo pueden formar Por ejemplo, le pueden hacer la forma de un diente Y cuando se endurece queda como el foamy normal, como el foamy duro También usaremos cualquier pegamento que tenga cianocrilato en su fórmula Para pegar todo el foamy entre sí, las partes del Venom y los dientes a la máscara Es importante decirles que deben tener mucho cuidado con el pegamento que tenga cianocrilato Porque es tóxico y si se les pega en las manos pueden quedárseles pegadas Y si les caen los ojos pueden perder el ojo, así que tengan mucho cuidado También usaremos silicón caliente para crear los detalles de la máscara Como las venas que lleva y todo eso Así que consigan una pistola de silicón y silicón en barra También requerimos de una mica transparente y papel microperforado autoadherible Para poder hacer los ojos de Venom y que no se vea a través de estos Miren, esto está muy cool porque se pega a las micas automáticamente Esto lo pueden encontrar en cualquier tienda de viniles y se los van a vender de este modo Así, como si fuera un papel para forrar libritos Por último necesitaremos dos materiales El primero es pintura roja y negra para pintar los cascos, obviamente Y después pegamento líquido blanco para poder cubrir toda la pintura Y que no se quiebre y se descascar en los cascos y se vean todos feos Y ahora sí amigos, una vez que ya tenemos todos los materiales listos Llegó el momento de hacer el proceso de los cascos de Venom y Carnage Para comenzar el casco tuve muchas dificultades buscando alguna plantilla en internet que me sirviera Traté de hacerlo yo mismo, pero la verdad tenía muy poco tiempo para realizar la plantilla por mí mismo Así que decidí comprar una plantilla Ustedes pueden encontrar esa plantilla aquí abajo, no es mía, yo no estoy cobrando ese dinero Pero si ustedes la compran ayudarían muchísimo al creador de esa plantilla Que también ha hecho los videos de cómo hacer su casco de Carnage y Venom Pero están en inglés Así que si ustedes quieren esa plantilla se las estaré dejando aquí abajo en la descripción Pero bueno, una vez que ya tengan descargada la plantilla Recorten las piezas, pónganlas en el foam y recorten el foam De este modo ya tendrán todas las piezas recortadas en el foam y solo queda pegarlas Este proceso es algo largo, un poco tedioso, pero les prometo que va a valer mucho la pena Una vez que ya tengan todo recortado, lo siguiente es pegarlo con cianocrilato Tengan mucho cuidado que no les vaya a caer en los ojos Si es necesario usen lentes de protección También cuiden sus manos, que no les caiga en la piel Porque este es un pegamento muy fuerte Y si se les pegan los dedos, puede ser que ya no se les despeguen Peguen cada parte, como les dice en la plantilla, van a ir pegando pieza con pieza con mucho cuidado El cianocrilato seca muy muy rápido Así que deben ser muy precisos a la hora de pegar todas las piezas entre sí Cuando ya hayan pegado todo, viene uno de los procesos más aburridos y cansados de todo esto Y es lijar las imperfecciones de los cascos Ustedes van a lijar las partes en las que se unió el foam También un poco los ojos para que se vean metidos Y que no se vea cuadrado el foam Si pueden, ayúdense con tijeras para darle forma a estos ojos Y también hagan la boca como si fuera hacia adentro O sea, que no quede cuadrado el foam en estas partes Porque les va a quedar muy cuadrado Entonces con la lija y unas tijeras pueden ir quitándole esas imperfecciones Una vez que ya tengan lijado todo, es el momento de hacer los dientes de Venom Yo los hice con foam inmoldeable de color blanco Porque no quería pintarlos Pero al final sí los pinté Así que si encuentran de un color que no sea blanco, no importa Al final les debe quedar algo así Y si ustedes no encuentran foamy moldeable Los pueden hacer con foamy de 2 milímetros Simplemente dándole la forma de los dientes y doblandolos un poco Así que no se preocupen Siempre hay una alternativa a los materiales que no encuentren Y así es como ya llevamos una gran parte de los cascos Lo siguiente es poner los detalles con silicón caliente Y este es un paso muy peligroso Si no tienes experiencia con la pistola de silicón Te puedes quemar, te pueden salir ampollas Así que ten mucho cuidado Y si quieres pídele ayuda a un adulto si es que eres un niño Al igual que con el cianocrilato deben cuidar su salud Y cuidarse ustedes no queremos que se chamusquen las manos ¿Me entienden? Ustedes van a aplicar el silicón caliente En todos los bordes que hayan quedado A pesar de que los lijaron Para ocultar esas imperfecciones Recuerden, hay que hacer del defecto un efecto Van a crear la textura de los cascos de Venom y Carnage Haciendo venas con un patrón de Y O sea, por ejemplo, aquí hay una Y Aquí hay otra Se abre una Y, luego le sale una ramita Es bastante sencillo si se aplican Y siguen un patrón específico Le puse mucho en la barbilla Todo esto De igual forma con el silicón Hice lo que son las encías de Venom Y después las pinté de rosado Pero eso es en el proceso de pintura Y listo amigos Una vez que ya tengamos todo el patrón del venoso Y del carnicero Ha llegado la parte más divertida Y es pintarlo con pintura en aerosol A Venom es muy fácil Porque simplemente lo tenemos que pintar de negro Evitando pintar los dientes Si es que ya están blancos Si son negros Pues no se preocupen Píntelo todo de negro Que va a quedar muy chulo A Carnage Si hay que cuidar un poquito más la pintura Porque hay que pintarlo primero de rojo Y después hacerle estos detalles en color negro Para todo esto me ayudó mi amigo Mike Que recuerden que él va a estar haciendo El detrás de cámaras del video de Changovision Así que si no lo siguen Vayan a seguirlo Suscríbanse a su canal Y vayan a ver el detrás de cámaras Es importante decirles que a Carnage Le hicimos algunos detalles Presionando muy poco el aerosol Para que saliera así Como que escupiera algunas manchitas Y de ese modo fuimos controlando todo el color Miren aquí tiene algunas manchitas Todo esto Y Carnage simplemente tiene dos colores Negro y rojo Venom solo tiene uno Negro Pero la boca la pinté al final Y simplemente le agregué algunos detalles A Venom le puse un poco de rosa en las encías Pero después le puse bastantito negro Para que se perdiera un poquito Le puse sombra de color negro a los dientes Pero también le puse unos toques de amarillo Para que se vieran un poco podridos Una vez que ya tengan completado el proceso de pintura Simplemente pónganle pegamento Para que no se cuarte Para que aguante un poquito más la pintura Porque por sí sola se puede caer Y con el pegamento la protegeremos Al final simplemente agregué las micas Que ya las tenía cortadas Un poquito más grandes del tamaño del ojo Para que no se cayeran Las pegué a la máscara Y así fue como quedó La verdad es que estoy muy muy complacido Con el resultado Quedó increíble Me gustó muchísimo Se ven muy reales Cuando alguien las usa Se siente Venom y Carnage de verdad Ya las usamos para hacer el video de Changovision Que ustedes pueden ir a ver También el detrás de cámaras en el canal de Mike Pero miren los resultados Les voy a dejar unas bonitas tomas De los cascos También quiero comentarles Que una vez que ya tengan su máscara de Venom Es muy fácil hacer el efecto de simbionte Simplemente consigan una sudadera Aquí estarán viendo una historia Que subí a mi Instagram Consigan una sudadera Háganle un pequeño hoyo Una bolsa de basura Y así es como harán un simbionte de Venom Y este podría ser un disfraz increíble para Halloween Tiene muchos usos A mí me encantó Lo voy a colgar en mi cuarto Se ve muy cool Y amigos Si quieren que les enseñe Cómo hacer armas de Carnage Para que se las puedan poner en sus manos Y se sientan Carnage Tenle like a este video Y comenten Quiero ver cómo haces las armas de Carnage Porque son muy fáciles de hacer Son muy baratas Y les voy a enseñar paso por paso Cómo hacerlas Pero bueno amigos Esto ha sido todo Por el video del día de hoy Espero que les haya gustado mucho Que se hayan divertido Con la creación de estos dos cascos La verdad es que a mí me encantó hacerlos Y me divertí muchísimo Recuerden que este es el primero De una serie de dos videos En el que estaré mostrando Cómo hacer el traje completo De Carnage Y de Venom Así que dale like Suscríbete Y activa la campanita Para que no te pierdas Ninguno de los siguientes videos En los que estaré mostrando Cómo hacer el traje completo De Venom y Carnage Gracias por ver este video Recuerda que estamos tratando De llegar a los 100 mil suscriptores Antes de que acabe el año Y sé que con tu ayuda Lo podremos lograr Así que suscríbete Suscríbete Pégale un botonazo al Suscríbete Sígueme en TikTok En Instagram Porque ahí publico Antes que en YouTube Todo lo que hago Y para que ustedes vean Todo lo que estoy haciendo Y los proyectos que tengo Síganme, síganme Les va a gustar Les va a gustar Y nos vemos la siguiente semana Con el video del traje completo De Carnage y Venom Los amo mucho Y recuerden que We are Venom ¡Gracias!